Hola a todos, gracias por unirse a nuestra sesión. Junto con Nicolás e Ignacio, que bueno, ahora nos presentamos. Vamos a hablar sobre los beneficios de cómo construir, o cuáles son los beneficios e incluso los desafíos de construir un CRM a medida utilizando lo que es la Power Platform. Antes de empezar, como le he dicho, vamos a presentarnos. Paso a la siguiente. Mi nombre es Wilmer Alciga, para quienes no me conozcan. Soy MVP desde el año pasado, así que... Soy Technical Senior Consultant en Dynamic People. Estoy viviendo actualmente en Amsterdam. En mi tiempo libre me gusta probar todo tipo de cervezas, jugar videojuegos y también trabajar para la comunidad. Te contengo. Bueno, yo soy Ignacio Barrio y soy responsable del área de Business Application en Neoris. Llevo un tiempo apartado de la comunidad, la verdad, sobre todo en eventos, y me hacía mucha ilusión poder volver a estar y qué mejor que con mis compañeros de proyecto. Entonces, pues bueno, sobre todo, bueno, he sido MCT y vengo trabajando con la comunidad desde hace un tiempo, sobre todo en proyectos con ellos. Así que nada, a tratarme con cariño, que vuelvo a... Te reentré. Vamos a tratarte con cariño. Bueno, soy el tercero, Nico Fernández, MVP hace cuatro años, MCT hace un par de años también, y trabajo en HSL como director de preventa, solution director. Nada, soy el que vende los proyectos de después posiblemente ustedes en sus respectivas empresas. Soy el equivalente al que les tiran los muertos y ustedes tienen que después remarla y me putean y demás, ¿no? Es un poco la lógica. Pero por eso yo me junto a gente técnica muy buena que me ayuda a seguir aprendiendo e intentar estimar mejor para que operaciones no se acuerden tanto de mi familia. El cuarto speaker, el no presente en realidad, son los iconitos porque tenemos Canva y usamos muchos íconos para diferenciar las distintas cosas que hacemos en la comunidad. El primero es Power 35 Initiatives, que es como un paraguas que nuclea las distintas cosas, iniciativas, por eso el nombre, que están en la comunidad, y todo tiene el nombre Power 365. Por eso hoy vamos a estar hablando de Power 365 CR. Antes de empezar, si modulamos bien mejor, hay que agradecer a los sponsors. Sin los sponsors no es posible. Por ejemplo, la comida que vamos a tener luego, que por eso vamos a hacer rabio para que vayamos a comer, que todos sabemos están viendo el reloj para eso. Y gracias, Tony, por haber apurado la sesión. ¿Cuál es la agenda de hoy? Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de Power 365 CRM. Vamos a entender por qué, o vamos a intentar explicarles nuestro punto de vista. No vamos a ser tan sabrosos a decir entender por qué. Es nuestro punto de vista de por qué podemos construir, o existe la posibilidad de construir un CRM sobre Power Platform. Vamos a hablar después de Power 365 CRM. Y finalmente, un slide con lecciones aprendidas, que esperemos, bueno, no nos resulten tan inusuales. Dentro de Power 365 CRM va a haber un montón de contenido. Era muy largo para pagar todos los bullets, así que lo resumimos en uno solo. Antes de pensar, empezar. Mudiremos bien. ¿Cuántos están empezando en su mundo de Power Platform? Yo sé que allá hay dos pequeños muchachos que están ya en una carrera avanzada. Hay, hay gente nueva empezando. Muy bien. Vamos entonces, para que todos puedan sacar provecho, hondar un poquitito, no mucho, un poquitito en algunas virtudes de Power Platform, que quizás para muchos sean obvias, para otros no tantas, y esperemos que todos puedan llevarse algún insight de hoy. Empezamos por, ¿por qué uno se podría plantear hacer un CRM con Power Platform? Si tenemos Dynamics 365 o Customer Engagement, ¿no? Es buenísimo y es genial, mucha funcionalidad y súper barato. Bueno, quizás eso no. Y empezamos abajo para arriba. Licenciamiento es un motivo por el cual muchas empresas dicen, che, ¿sabes qué? No me sirve pagar 80 pavos por mes para mis 40 field técnicos de field service. Y no, no, somos España o somos Argentina o no somos Estados Unidos, resumiendo, ¿no? La licencia quizás no me resulta del todo rentable. Planteo un proyecto así. Entonces, los costes operativos es un motivo. Claramente hay una diferencia enorme, que si fueron a la sesión más temprana de Esther, habrán visto lo hermoso que es el licenciamiento. Ya habrán visto ahí, bueno, hay una diferencia sustancial entre los precios. Es uno de los motivos. Y después tenemos los procesos. A veces que los procesos de las organizaciones o son demasiado simples, como para no aprovechar lo que tiene Dynamics, son demasiado complejos. Y no usas lo que tiene Dynamics. Vas a construir un modelo de ventas totalmente custom sobre oportunidades. Eso sí, usamos oportunidad porque somos bien fundamentalistas y hay que usar la tabla de oportunidades para hacer oportunidades. Por más que el proceso, voy a ser muy reconocido con el vocablo, no lo pasemos por donde ya sabemos. Entonces, esos son como los tres problemas más comunes que encontramos o pudimos identificar, solamente pueden pensar algunos que otros más. Entonces, dijimos, fantástico, existe la posibilidad. Ahora, ¿cómo nos puede ayudar Power Platform? Bueno, acá es donde vamos a reposar un poco sin entrar totalmente en cada una de las cosas para ser un poquito más dinámicos. Si encuentran alguna cosa que está mal, no la digan, diganlo en el privado. Mentira, díganlo. Primero es Power Platform en sí. Es una plataforma que nos va a permitir crear prototipos y desarrollar de forma muy rápida. Ahora encima con Copilot, más rápido todavía. Limitado, pero muy rápido para hacerlo con Copilot. Entonces, eso nos permite también un poco la prueba y error de empezar a trabajar. Tenemos la posibilidad de gestionar el ciclo de vida de nuestras aplicaciones de una forma súper interesante, profesional, un elemento enterprise, todo muy bonito. Y lo tercero es que si nos encontramos en una limitación, le hace, uy, necesito una gestión documental súper avanzada, crear templates de Word que tengan, no sé, secciones dinámicas y no sé qué pelota, desarrollarlo, me va a salir un ojo de la cara. Fantástico, me voy al mercado y en AppSource o en la comunidad hay un montón de soluciones que nos sirven para acelerar nuestra construcción de soluciones custom, para extender procesos y para agregar funcionalidad. Es decir, lo que está hecho para Dynamics es un Customer Engagement. 95% de las veces nos sirve para Power Platform, salvo que esté hecho muy ad hoc para una tabla de Dynamics 365, donde ahí sí ya estamos corrobados. Después tenemos Power Apps, perdón, Dataverse primero. Obviamente es donde vamos a traer nuestro Common Data Model. Ya nos da un montón de tablas que podemos empezar a utilizar, sobre lo cual empezar a construir, y vamos a ver eso en breves. Y luego tenemos la estructura de datos, la estructura de seguridad, la capacidad de explotar los datos con Dashboard, reportes, templates y demás. Todo eso ha salido de la caja. Con lo cual, está fantástico. No necesitamos pensar en, me monto un SQL. Dios mío, yo no quiero ni saber lo que significa eso. Soy funcional, vengo de esa rama y no me interesa. Ahora, Dataverse, clic, lo pongo mientras tenga Storage, que si no tenemos un problema de licenciamiento, vamos a poder... Voy a intentar que no estés tomando control de los chistes de licenciamiento. Vamos a poder tener un entorno de datos para empezar a desarrollar. Finalmente tenemos lógica de negocio que vamos a construir. Low code, pro code y low, no, no, low y pro. Eso, el trabajo de lenguas, tres, 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 tres. Tenemos power apps. Podemos construir aplicaciones súper rápido, con un framework como son las modas de TVNAP, o con una extensibilidad y una capacidad de diseñar a nivel pixel, y siendo responsable, que si fueron a la sesión que hubo hace una hora para atrás, o dos horas para atrás, lo habrán disfrutado. Nada, tenemos mucha capacidad para desarrollar ahí aplicaciones. Y es capacidad móvil y de escritorio, y obviamente con capacidad offline, con un par de disclaimers sobre para qué tanto podemos extenderlo offline. Y tenemos Power Automate. Podemos diseñar nuestros procesos, automatismo, proceso de negocio. Podemos llegar a analizar nuestros procesos con process mining. Está buenísimo, es fácil, drag and drop, y no lo tenemos que encontrar locos, y obviamente podemos extender con procesos más complejos. Este es como lo básico, lo mínimo y necesario, lo imprescindible. Ahora, ¿qué más tenemos? Una bolsa de un montón de otros productos que están fenomenales en transport plazón para extender la analítica, tener páginas web, poder crear bots o copilots custom, que está de la moda de la palabra copilot, y poder agregar inteligencia artificial con AI Builder. Todo de vuelta con un enfoque, no con low code, pero que te permite extender con código. Todo bien y claro, más allá de la velocidad de mi habla. Aún los nuevos en el sistema, fantástico. Ahora, ¿cuál fue nuestro proceso de aprendizaje o nuestro proceso de trabajo para esto? Lo primero que hicimos fue, ok, queremos hacer un CRM. Listo, es enorme, es grandioso. Fue entender y definir cuáles eran los procesos que íbamos a empezar y por dónde veíamos que teníamos que empezar a construir esto. Después fue agarrar y decir, fantástico, somos tres. Uno más funcional, dos que son con conocimiento técnico, que van a poder hacer cosas que el funcional no, distribuyamos tareas. Uno pica tablas, otro pica custom API, otro hace esto, y empezamos a distribuir un poco tareas y responsabilidades con un roadmap de hacia dónde queríamos llegar. Y el tercero fue intentar trabajar de forma iterativa. Y en esto fue un montón de discusiones, idas y vueltas, de obviamente estamos creando un CRM, ¿no? Vamos a crear y empezamos, y ahora vamos a hablar con sales. Era, ¿vamos a replicar exactamente lo que tiene Dynamics? No, no queremos que nos digan que hacemos un copycat. Ahora vamos a crear nuestra propia solución. Obviamente un proceso de venta es un proceso de venta, esa oportunidad vamos a tener que tener. ¿Cómo queremos el ciclo del quote, de la oferta? ¿Queremos que sea exactamente igual? No, la verdad es que lo vemos demasiado complejo. Bueno, vamos por este otro lado. ¿Cómo hacemos el catálogo de los productos? Y mirá, lo podemos simplificar para acá, creemos que tiene más sentido. Obviamente, después cada uno lo puede extender hacia donde quiere. Igual, es un CRM de la comunidad, de la tarola. Entonces, después cada uno lo puede extender y acomodar a donde quiere. Ese fue un poco ese proceso, de buscar la mejor solución, seguir un producto, no quiero decir producto mínimo viable, pero ser un producto que tenga sentido, que aporte valor, que nos lleve a un buen lugar. Vale. Y como ya lo mencionó Nico, o como lo trata la sesión, esto es un CRM a medida, ¿vale? Algunas comparativas que queremos hacer con la parte de Dynamics 3 y 5 son, según las siguientes, por ejemplo, en la parte de módulos, empezando por los módulos, y lo van a ver ahora en la demo, tenemos por ahora el módulo de Sales, en Power 3 y 5 CRM. Tenemos el módulo de Sales, con lo cual tenemos las funcionalidades básicas de, por ejemplo, empezar a crear un prospecto, calificar el prospecto, convertirlo en una oportunidad, agregar productos a esa oportunidad, crear incluso la oferta, ¿vale? Todo el proceso de ventas como tal. Del otro lado tenemos a Dynamics 3 y 5 Sales, que tiene, aparte de Sales, que tiene todos los otros módulos, ¿verdad? Tiene Customer Service, Medi-Field Service y demás, pero también en el módulo de Sales tiene un montón de funcionalidades adicionales, como el Forecast, que son funcionalidades más avanzadas. Nuestro objetivo, sin embargo, con Power 3 y 5 CRM, es, con el futuro, acortar esa brecha. Es decir, no solamente crear los otros módulos, como Customer Service, Marketing, Field Service y demás, sino agregar nuevas funcionalidades también al módulo de Sales. Incluso, por ejemplo, el Forecast, ¿por qué no agregarlo en nuestro módulo? Con la parte de licenciamiento, obviamente, otra gran diferencia. Si me voy primero a Dynamics 3 y 5, tiene tres sabores, que son el, si no recuerdo bien, sí, el Pro, el Enterprise, el Premium, ¿vale? Que, si mal no recuerdo, son 65, 90 y 135, dependiendo, creo, por usuario por mes. Dólar, dólar, ¿sí? ¿Lo dije bien? Sí, sí, perfecto, ok. Y en el licenciamiento con Power Apps, que tenemos otra gran diferencia, que es por usuario, por app, y obviamente, la diferencia de precio es abismal. Si mal no recuerdo, creo que es 20 dólares o 5, entonces, hay una diferencia de precio abismal. En cuanto a la funcionalidad, bien lo dije al inicio, por ahora tenemos el módulo de ventas en este lado, con Power 35 CRM, nuestro objetivo es agregar los de otros módulos, ¿verdad? Tenemos toda la funcionalidad del proceso de ventas, y como ya bien lo he dicho también en Dynamics 3 y 5, la funcionalidad del módulo de Sales, que abarca incluso otras, como lo es el Forecast incluso. Limitaciones. Podríamos decir, como limitaciones, en nuestro lado con Power 35 CRM, en la parte de la licencia también, es que tienes la capacidad de almacenamiento y las llamadas a la API, el límite de llamadas a las API, puede ser menor, obviamente, que con la licencia que tuvieses con Dynamics 3 y 5.6, ¿verdad? Que vas a tener un mayor volumen de almacenamiento, el límite de llamadas o de requests a las APIs es mucho mayor, ¿vale? Sin embargo, otra diferencia que vemos es, con Dynamics 3 y 5, si agarras la licencia de Sales, por ejemplo, si la compras, es que estás limitado a la Model Driven App de Sales. No puedes usar la de Customer Service, o no puedes usar la de Field Service, tendrías que comprar esa licencia. Con Power 35 CRM, lo que tenemos nosotros es que, con la licencia de cómo es Power App, vas a poder utilizar todos los otros módulos que nosotros vayamos agregando en el futuro con los otros releases. ¿Se entiende? Bien. Haciendo entonces poco en Power 35 CRM y de forma muy, muy de alto nivel, vamos a entender cuál es su estructura. Dijimos que era ambicioso, y es demasiado ambicioso lo que queremos hacer. ¿Cuál es el roadmap? Lo vamos a dar luego. Entonces, la idea que tenemos es, nuestro core, que lo tenemos por debajo, se transforma en una extensión del Common Data Model. Todo aquello que va a ser transversal a todas las aplicaciones va a estar ahí. De hecho, va a estar paquetizado de esa forma, está paquetizado de esa forma. Luego vamos a tener soluciones que sean verticales, vamos a tener lo que sea Sales, o sea Sales, perdón, horizontales. Sales, Customer Service, Field Service, HR, Project Management, Field Service, ya lo dije, no me acuerdo. Esas seis que tenemos en el medio van a ser específicas de sus procesos de negocio. Son soluciones que estén englobadas en sus procesos funcionales. Y luego vamos a tener una capa superior que van a ser transversales, donde va a haber pequeñas soluciones que tienen que ver portales para Sales, portales para Customer Service, AI para Sales, etc. Entonces, nos va a permitir esa granularidad. Y eso es lo que nos va a permitir tener esas capacidades bien encasilladas, en donde ya en el momento de despliegue uno puede elegir qué es lo que quiere, sin tener dependencias, sin tener problemas, y ahí elegir el sabor de despliegue que uno necesite. Si comparamos esto, entendemos a nivel construcción de la solución, básicamente, como pueden ver, en la solución core está lo core, las tablas, algunos web resources que van a ser comunes para todas las cosas, y después en la que ya tiene sus procesos, vamos a ver procesos, lógica de negocio, custom APIs, business rules, otras tablas adicionales que extienden, etcétera, etcétera. Perdón, ahí me olvidé de hacer clic, pero ya me lo entendieron. Y a nivel modelo de datos, estamos utilizando muy poquito hoy en día del Common Data Model, de lo que nos ofrece Datars, a futuro vamos a estar utilizando más, sin duda, pero estamos utilizando básicamente los clientes, no vamos a replicar esa funcionalidad, que está buenísima, que viene salida de la caja, y Currency, que de vuelta no vamos a estar recreando eso que estaba por defecto. Sobre eso construimos nuestra solución core, incluyendo tablas que son hasta hoy en día solamente los productos, y luego tablas que tienen que ver con las oportunidades, ofertas y prospect para el modelo de ventas. Y se vería más o menos así cuando hacemos un diagrama entidades relacionadas en PowerPoint, no en vicio, con sus limitaciones. Pero sí, lo ven y dicen, che, eso se parece mucho a Dynamics, un poco, sí. Sí. Bueno, yo creo que nos hemos, durante este inicio de sesión, hemos llenado la mochila un poco de conocimientos, de componentes, de referencias, ahora vamos un poco, para mí, donde inicia el viaje, ¿no? Y es que estamos hablando ahora mismo de implementar un modelo de ventas, pero pensémoslo como implementar una solución, implementar un proyecto, ¿no? Cualquier cosa que pensemos, a partir de Database, puede construirse como un castillo hacia arriba, ¿no? Nosotros hemos optado por el prospect to gold process, en el cual, no solo tenemos las entidades lógicas de un proceso de ventas, sino que además, ¿no? Tenemos una capa subyacente importante de list items, de price list, de sales unit, ¿no? Que nos van a hacer sentido a todo lo que, a todo lo que estamos construyendo. ¿Y para qué nos va a apoyar? Pues, sobre todo, obviamente, la parte de los products, ¿no? Donde nosotros hacemos el engage con el cliente, donde nosotros tomamos los requerimientos, o lo que nosotros creemos que va a llevar ese cliente potencial, y luego, por ejemplo, tenemos la capacidad, o no explicará Wilmer un poco cómo está hecho por dentro, de calificar los clientes potenciales, ¿no? Igual que el estándar, bueno, parecido. Lo que hemos hecho es, en el momento en el que, a través del ribbon, seleccionamos el calificar el cliente, podemos optar por la creación de la oportunidad, de la cuenta del contacto, uno, dos, tres, o ninguno, ¿no? Eso es un poco el cambio, y por supuesto, llevar las actividades asociadas a mi trabajo de campo, de esa toma de contacto con el prospect. Luego, el proceso, todo esto va acompañado por un BPF, ¿no? Que nos va navegando desde el prospect a la oportunidad. Dentro de la oportunidad, es la parte donde vamos a interactuar con el cliente, ¿no? Donde vamos a crear esos productos de oportunidad, que luego, se trabajen durante el proceso de ventas. Ahí lo que hemos añadido es, por un lado, los autocálculos del importe, a través de plugins, a través de custom APIs, y por otro lado, también, la capacidad de cuando creo del prospect a la oportunidad, o cuando creo la oportunidad a la opportunity product, me voy llevando los campos heredados, luego veremos un poco más tarde, para no tener que replicar, ¿no? Está hecha a mano, sí, pero también que me haga un poco la vida fácil, ¿no? Si no, ¿qué voy a hacer? Y, por supuesto, también, en la parte de quote, tenemos esa parte de creación de quote automatizada, lo veremos también, y que tiene la capacidad de cálculo de importe. Aquí, simplemente apuntar, ¿no? Bueno, ya no lo vamos a ver, porque no está subida en la versión original, pero está corregido, ¿no? Que el mismo equipo, que somos los tres, de desarrollo, de QA, de testing, coincidimos en que siempre somos los tres, ¿no? Pues vamos viendo distintos puntos en los que mejorar, y bueno, en el proceso de quote for uno de los puntos que el que se descargue por ahora la solución de GitHub, si va por el código bien, ya está solucionado, si va por las soluciones, encontraréis algún fallito, no diré cuál, pero ya está solucionado, estará en la próxima release. Y sobre todo, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo la vía más fácil a nuestro equipo de ventas, a nuestro equipo de management, que puedan llevar ese proceso manual, o que no quieren ir a un sales entero, pues a través de este proceso. Y puntos fuertes para mí, para el equipo, sobre todo, es que el módulo está bastante simplificado, que es un plug and play, ¿no? Tenemos dos soluciones, lo veremos después, una core y otra específica de sales, que se instalan y están ya listos para usar. Y luego, procesos de negocio simplificados, sí, pero también compactos, nos hace la función. Y la posibilidad de calificación del lead, eso no lo tiene el estándar, cuidado con eso. Y la herencia de datos a través del entity mapping y de los procesos que hemos hecho. Y, por supuesto, ya lo comentaba, los cálculos totales y parciales, que es un punto importante para no salirte de tu oportunidad. Bueno. Ahora, como estamos haciendo nuevamente un CRM desde cero, con la Power Platform, es inevitable no caer en esto, que es la custom logic. No es que sea malo, simplemente que obviamente tendríamos que hacerlo para replicar funcionalidades que ya tiene el módulo de sales de Dynamics 365 en nuestro módulo. Por ejemplo, y eso es otra de las grandes diferencias que tenemos en nuestro módulo con el de Dynamics 365 sales, que es que nosotros estamos utilizando, digamos así, de mejor forma, la Power Platform. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el primero, que es el proceso de calificar un prospecto, y ya lo van a ver ahora en unos segundos en la demo, es, tenemos un botón en el prospecto, el usuario le da click a ese botón, se abre una custom page, como un dialog, como un modal. En esa custom page, el usuario puede elegir qué tipo de registro crear, si quiero crear la oportunidad, quiero crear el contacto, o la cuenta, o los tres registros al mismo tiempo, ¿vale? Y cuando le da click dentro de esa custom page, hay un botoncito de decir, ok, o de calificar. Cuando eso pasa, se llama a una custom API por detrás, que es la lógica del lado del servidor, y esa custom API es la responsable de crear todos esos registros al mismo tiempo, y relacionarlos entre sí, porque obviamente, si voy a crear la oportunidad, quiero que esa oportunidad tenga relacionada a esa cuenta que se acaba de crear, y ese contacto que se acaba de crear, ¿vale? Entonces, obviamente, eso fue una de las primeras situaciones en las que nos tocó aplicar lógica custom. La otra de las siguientes, o de los siguientes escenarios que nos tocó aplicar lógica custom, es para calcular el monto total de la oportunidad o de la oferta, ¿vale? Entonces, cada vez que un usuario, por ejemplo, agrega un producto a la oportunidad, o un producto a la oferta, quiero que en esa oportunidad se calcule el monto total, ¿verdad? Entonces, eso lo tuvimos que hacer por plugins, ¿de acuerdo? Es otra de las situaciones que nos tocó aplicar lógica custom. Luego, tenemos la situación, por ejemplo, cuando el usuario tiene la oportunidad y dice, ok, quiero crear una oferta a partir de la oportunidad, entonces, algo muy parecido, tenemos un botoncito en oportunidad, el usuario le da clic, automáticamente se crea la oferta y automáticamente se crean los productos de esa oferta, ¿de acuerdo? Y lo que hace ese botoncito por detrás es llamar a una custom API también, que es la que se encarga de crear estos registros automáticos. Luego, para cerrar la oportunidad como ganado o perdido, otro botoncito en la oportunidad, el usuario le da clic, se abre una custom page, ¿vale? Y el usuario tiene que ingresar, obviamente, que dice, tiene que ingresar información que dice, ok, el actual revenue es este, la estoy cerrando hoy día, en esta fecha, y en la descripción del porqué la estoy cerrando, si es ganado o perdido. Y cuando eso pasa, por detrás se llama otra custom API que cierra la oportunidad como ganado o perdida y adicionalmente crea un registro relacionado que se llama opportunity closure, ¿de acuerdo? Igual que lo hace Dynamics 356. Y finalmente, no nos escapamos de un poquito de lo que es el desarrollo en frontend, utilizando Tyscript o JavaScript, para efectivamente, por ejemplo, si queremos abrir la custom page como un modal, necesitamos un poquito de JavaScript, y si queremos llamar a la custom API desde un botón, también necesitamos un poquito de JavaScript. Entonces, no nos escapamos de eso. Y ahora sí, la demo. Ahora sí. Sí, bueno, también comentar mientras preparamos la demo, que es un poco, es la idea de crear un proceso, ¿no? De utilizar las herramientas que tenemos a mano para poder construir una solución. O sea, hoy hablamos de un sales, pero mañana estamos hablando de cualquier cosa que queremos hacer. Esto es que se puede llevar, ¿no? Se puede llevar a cualquier tipo de proyecto que queramos hacer. Entonces, pues bueno, nosotros lo que hemos implementado es una solución de una model driven app en la cual hemos dividido desde la parte, a ver qué tal me va, de la parte de los dashboards, ¿no? Que tenemos para interaccionar. En Mes Prospect, voy a enseñar ejemplos inactivas porque ya hemos hecho bastantes ejemplos. una parte donde trabajar con nuestros clientes y una parte más propia, ¿no? De la parte de sales. Me voy a ir primero y espero que se me siga escuchando bien a la parte de setis, ¿no? Donde podemos tener nuestro catálogo de productos, las listas de precio y las unidades de precio. Voy a crear un producto rápidamente. Voy a poner este tipo de producto y me invento un idea. A este producto, Coca-Cola, que se puede medir en distintas unidades de medida, lo que le voy a decir es tu unidad de medida va a ser la botella. Y esto me va a permitir que mi lista de precios precargada tampoco me iba a arriesgar tanto, ¿no? Vamos a poner los errores controlados porque ya hemos tenido algún susto. que mi producto Coca-Cola tenga un precio de 10 dólares, creo que está en dólares por botella. Sí, a ver, es Coca-Cola. Así que si somos Pepsi. Grabamos y con esta configuración hecha pues vamos a crear un prospecto. quizá tiene que haber utilizado el Coca-Cola o si se está grabando, pero bueno, no va. Es el Coca-Cola todo junto. Es verdad, no pueden demandarnos por nada. Bien, hay algunos campos, pero me voy rápido a mi nueva empresa que es Water & Sugar y estoy esperando unos revenus bueno, estoy vendiendo materia prima. Veis que el BPF que hemos implementado no lo voy a avanzar demasiado para no quitarnos tiempo y directamente me voy a calificar el prospect. Cuidado con estas pruebas que las carga el diablo, pero vamos a ver. Cómo califico el prospecto. Puro por Dios que lo hicimos antes. Bueno, ya hemos ganado algo y vemos cómo ha creado el account, cómo ha creado la cuenta y cómo nos ha llevado a la siguiente parte que sería la parte de la oportunidad donde debo desarrollar con mi cliente lo que... Y el BPF está en la segunda fase automáticamente. Eso es. Como digo, no quiero tampoco perder mucho tiempo. Voy a crear mi price list y voy a crear un producto de oportunidad. No grabé, tenía que grabar, yo creo, sobre Coca-Cola y vender que... Quiero cinco botellas de estas baratas. A ver, como veremos, ha hecho el cálculo, ha hecho el cálculo de las botellas, le puedo hacer, aplicar tasks, le puedo aplicar quantity. Esto lo hemos hecho entre campos calculados y plugins. Es una forma de replicar el proceso. ¿Qué hemos utilizado para qué? Pues bueno, lo decidíamos los tres un poco en función de lo que creíamos más eficiente, más lógico o incluso más fácil de implementar. en base a limitaciones que encontramos también en el proceso y veremos después. Bueno, como vemos, ha precargado, le puedo aplicar un descuento, no quiero tampoco perder mucho tiempo aquí, puedo avanzar el BPF y sobre todo en la otra parte que veíamos, puedo crear una oferta directamente que Dios lo quiera me habrá copiado los productos de la oportunidad como productos de la oferta. Haciendo el cálculo, podría aplicar los mismos, estamos utilizando, replicando la lógica de los plugins, en este caso de Aison plugins, replicando la misma lógica en distintos eventos del sistema para controlar todos los casos, todos los casos. Ayer encontramos uno, pero bueno, como os digo, en el código ya está solucionado, en esta parte no. Y bueno, como al final no se dio la venta, me pareció bastante caro el tema. lo ponemos como cancel, cero, y no le voy a poner mi descripción. Y con esto al final lo que hacemos es que por detrás estamos invocando a los métodos necesarios como para no solo acabar con la oportunidad y con el proceso de ventas en sí, sino para inactivar el registro. Quédate con esto si quieres. Muy bien. Entonces, ¿qué seguimos? Ver un poco las custom pages que tenemos. Son dos custom pages, como habrán visto, son muy similares, fueron creadas de la misma manera con la misma idea y en su funcionalidad de cierta forma son funciones similares, ¿no? Son en los dos casos, y voy a volver un segundo para la oportunidad para agarrar, vamos a reactivarla momentáneamente. Por más que tenemos distintos botones para ganado y perdido, vamos a tener, cuando se descarguen, no si se descarguen, cuando se descarguen la solución, van a ver que es una sola custom page para el cierre de la oportunidad. Es decir, ya al accionar el botón la estamos pasando por parámetro y estamos creando una variable para entender si es una acción de que se ganó o se perdió la oportunidad. ¿Por qué? Porque básicamente estamos simplificando todo ese proceso. En vez de replicar código, replicar objetos y demás, que te complican el mantenimiento y todo, lo simplificamos. Por eso, cuando ven esto acá, esto, tenemos el campo de status reason, pero si yo a esta otra le doy ganar, no van a ver el campo de status reason. Me parece ya solamente los otros atributos. ¿Esto es por qué? Es muy sencillo, ¿sí? ¿Estos son botones arriba? ¿Estos son custom? Los dos botones son custom, sí. Esta tabla es una tabla custom, por más que se llame oportunidad y se puede parecer el primo hermano de Dynamics, es de otro padre y de otra madre y las acciones son custom. De hecho, también una sutileza, no tenés un botón de desactivar porque lo hemos ocultado, porque no tiene sentido para el ciclo de vida de la oportunidad que la desactives. Pero desactivarla o la das por ganado o la das por perdida. Entonces, hemos tenido que condicionar en algunas tablas ese comportamiento, el ciclo de vida para que se ajuste a lo que tiene sentido para el negocio modificando la barra de comandos. Sí. A excepción de las tablas cuenta, contacto y currency, el resto de tablas son custom. Claro. Con lo cual, estas secciones que hacen lógica son todos, son custom. Bien. Básicamente, lo que vamos a tener acá, la mayor lógica, lo que tiene más chicha dentro de la custom page es ver el botón de OK en su on select que es lo que estamos haciendo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer primero es, vamos a decir que estamos procesando y eso lo que hace es darnos visible esa capa superior con el processing, el spinner para que el usuario no empiece a hacer clic, 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 clic en OK. ¿Qué puede pasar? Si no se lo deshabilita de alguna forma, pasa. ¿No pasa? Pasa, ¿no? ¿Sabes? A ver, pasó en pruebas en nuestro QA, entonces nos dimos cuenta que tenemos que agregar esa capa para salvar las impaciencias. Y después, básicamente, definimos las variables para pasar a ejecutar la custom API en donde, de vuelta, si es ganado, le estamos diciendo que es ganado, si es perdido, le estamos diciendo que es perdido, pero también le estamos diciendo cuál es el estado para cuando se pierde. ¿Por qué? Porque vamos, si es ganado, siempre, y eso está carcodeado porque, sí, porque hay un solo estado cuando se gana que es ganado, pero cuando se pierde puede ser que la canceló el vendedor, no, no lo voy a seguir haciendo o porque se terminó perdiendo, que también sucede, lamentablemente, perdemos oportunidades. En el caso de la custom page de la calificación, de vuelta, a nivel lógica o ejecución de lógica, vamos a estar haciendo lo mismo, está metido en el on select del botón, lo tengo acá el on select, del botón calificar, en donde de vuelta estamos definiendo las variables para pasarle a esa custom API y después lo que hacemos es tomamos el ID de la oportunidad para llevarte a la oportunidad que se creó. Entonces, hacemos esa experiencia de navegación porque, sí, si calificaste el lead como positivo, no te querés quedar en un lead cerrado, querés seguir continuando con el proceso. Entonces, damos esa continuidad natural que es la experiencia que podrías tener en Dynamics 365 o en cualquier CRM que se quiera llamar o en CRM. Y lo que tenemos que Ignacio había mencionado antes es esta oportunidad de decir, quiero cuenta, contacto u oportunidad hoy en día de selección manual, pero que a futuro la idea es que eso pueda ser configurable con una tabla de configuración dentro de la parte de settings de SX. Y vamos a ver cómo funciona el código por detrás. ¿Quiénes son desarrolladores aquí? Lo que ellos cuatro están esperando. Exactamente. Solo ustedes cuatro están esperando. Lo siento por el resto. No sé si se alcanza a ver, a lo mejor hasta el fondo creo que no, pero acá tenemos lo que es dividido en la parte. Gracias. Creo que está un poquito mejor, me parece. Todo será. Ahora lo voy a, ahora lo explico bien. Tenemos en la parte de la derecha los proyectos como tal tenemos para la parte de core y la parte de sales. En la parte de sales tenemos todos los que son los plugins y custom APIs como tal. Y si abro una custom API por ejemplo, van a ver que no, o los que son desarrolladores, es una clase súper cortita, no tiene muchas líneas de código porque la parte del core como tal, tenemos lo que son las llamadas clases tipo handler en la cual nosotros delegamos todo lo que es la lógica pesada, digámoslo así, de que tienes que crear la cuenta, tienes que crear el contacto, tienes que relacionar esos registros entre sí, la delegamos a las clases que son tipo handler y como ven es una clase mucho más grande en código, como tal, no voy a explicar línea en línea porque no tiene sentido, ¿vale? Pero de esa forma lo que hacemos es separar la lógica pesada, digámoslo así, de la otra lógica en la cual simplemente es declarativa a nivel de custom API y de plugins que son los mismos, es lo mismo, básicamente son clases chiquitas de código, ¿de acuerdo? A futuro lo que vamos a tener que hacer es crear otro proyecto de sales pero para customer service o para field service y así. Y para la parte de web resources tenemos un proyecto de TypeScript en el cual, por ejemplo, tenemos el código que es este código por ejemplo es el que nos sirve para llamar a la custom page, ¿vale? Cuando estás en la oportunidad y la quieres cerrar como ganado o perdida, ¿vieron esa custom page que mostró Nicolás hace rato? Pues este es el código que la abre, ¿de acuerdo? Y tengo, tenemos mucho código más aquí que en el cual, por ejemplo, este pedazo de código creo que es el que me permite crear una, llamar a la custom API desde la oportunidad para cuando quiero decir, ok, quiero crear una oferta, vieron que lo hizo Nacho, estaba en la oportunidad, él dio un clic y la oferta se creó solita con todos sus productos. Bueno, este es el código de acuerdo que me permite llamar a esa custom API que la cual es la que crea todos esos registros. Sin mucho más, no quiero entrar en más detalles como tal, así que vamos acá. tan importante es hacerlo ¿no? Como compartirlo. Al final, una de nuestras mayores ambiciones era hacer un proyecto de comunidad y que luego la comunidad se pudiese beneficiar no solo de la funcionalidad que tenga, sino también de, bueno, un poco el código, la estructura como explicaba Wilmer, incluso, como veáis, el story de cómics también de los errores que hemos cometido, ¿no? Entonces, por ello, la solución está disponible totalmente abierta, por supuesto, en GitHub. Tenemos en la parte de releases, ¿no? Los paquetes, los paquetes, tanto de administradas como de no administradas y luego, ahora lo veremos también, el readme, te explica un poco qué componentes tienen, qué clases utilizamos, como decía Nico Wilmer, siguen siendo la tabla oportunidad, la tabla oferta, pero son tablas custom, ¿no? Entonces, también explicar un poco el modelo para un poco intentar que se comprenda mejor y que se pueda reutilizar y, por supuesto, lo quería recargar, no solo lo que veníamos hablando, de cómo utilizarlo, o las features que tienes, sino sobre todo un manual paso a paso de cómo instalar y aplicar la solución, por supuesto, o cualquier tipo de feedback será bienvenido, pero bueno, es la idea de seguir creciendo y que no solo sea disponibilizar la funcionalidad, sino que también podamos sacar valor añadido de las cosas que hemos hecho, nos inspire, nos copiemos, por supuesto, o sea, somos los primeros que copiamos, nos inspiramos en otras personas que hacen las cosas muy bien. que sirva de punto neurálgico para todos. Bien. Roadmap, sin entrar demasiado en detalle, porque ya estamos cerca de la hora de comer, todos están miedo del reloj para irse a comer. Lo que tenemos es que ahora estamos lanzando o estamos saliendo y no se ve nada del cosito este rojo, así que no lo voy a poner. Estamos saliendo con el core y con un sales MVP, si queremos, ¿no? Es el mínimo producto, es decir, tenemos prospect, oportunidad, quote y vamos a tener el catálogo de productos dentro del core. Vamos a tener también un llamado account plan, que es básicamente una tabla intermedia entre cuenta y oportunidad para decir, ok, este es mi plan de acción para esta cuenta y estas son las oportunidades que genero ahí. Para septiembre, porque vamos a intentar hacer como algún grande que tiene cada seis meses de release, pero no vamos a modificar tanto los release notes, intentaremos que no. Cada seis meses, es decir, para septiembre somos muy ambiciosos y queremos sacar artículos de conocimiento, una mínima mejora con action plan, que es como los playbooks que antes tenía sales. Vamos a tener los tickets con SLA y luego vamos a introducir algunas cosillas de inteligencia artificial dentro del módulo de Power35 CRM AI, ¿no? Algunas cositas ahí utilizando los prompts y demás, no quiero hacer mucho sneak peek. Para Marcelin que viene ya la idea es bastante más ambiciosa porque es armar el modelo de gestión de recursos con skills y demás, lo cual, eso nos va a destrabar poder generar la solución de project de field service y agregar a customer service también el poder agendar trabajo del agente de servicio, no service task. Y dejamos para después de septiembre de 2025 y ahí ya ese divague, acá faltaría Kevin, 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 Fai, Fai, gracias, con la gorra para tirar humo con respecto al roadmap de Marvel. Sí, ahí viene, como ahí van a venir Eternals 2 y todas las cosas, ahí van a venir HR, marketing, mucho más de performance, portal, y AI. Se te olvidó por el disclaimer de que el equipo no se compromete en nada de lo que pasa. Claro, absolutamente todo puede cambiar el día de mañana. Exacto. Y ya para finalizar las lecciones aprendidas. La primera fue muy bonita, la verdad, porque con los muchachos discutíamos, ok, Ribbon Workbench o Command Designer para crear los botones. Y la verdad es, a gustos y colores, lo que prefieran ustedes, la verdad, las dos funcionan. Soy desarrollador, yo prefiero más el Ribbon Workbench. Yo prefiero el diseñador de comandos. Yo prefiero el diseñador de comandos. Una de las limitantes, creo que nos fijamos en el Command Designer, no puedes ejecutar JavaScript para condicionar la visibilidad del botón. de los legacy. De los nuevos botones. Lo que vimos era en los legacy. Los nuevos botones. No lo puedes condicionar. Lecciones aprendidas. Alineamos también con... Con lo cual, terminamos utilizando la mayoría de los botones Ribbon Workbench para condicionar la visibilidad de los botones y demás. Otro, para mencionar importante, en el Command Designer, si creas columnas después de que hayas creado el botón y luego quieres ir al botón y utilizar esas columnas, tienes que entrar al componente, refrescar el data source, volver atrás en el botón y ahí puedes usar a los columnas. Me pasó porque me rompí la cabeza por dos horas y no entendía por qué no veían las columnas en el botón para utilizarlo en la fórmula de PowerFX. Otra más es con la dependencia de las soluciones. Lo mencionaron acá ya los muchachos. Estamos creando dos soluciones por ahora que son la core con todas las tablas que se van a reutilizar en los siguientes módulos y la solución de sales con tablas como oportunidad, producto de oportunidad, oferta y demás. Era inevitable caer en la dependencia de las soluciones cuando por primera vez intentamos desplegar las soluciones en otro entorno. Todo petó. Teníamos dependencias por todos lados. Así que, pues, lecciones aprendidas. Eso al final lo solucionamos. Otra adicional es utilizar o combinar campos de tipo roll-up con campos calculados. Hay limitaciones que uno no puede utilizar al otro. Lo que terminamos haciendo es por eso con las oportunidades y la oferta para calcular el total de los productos relacionados con la oportunidad o la oferta terminamos utilizando offline. Por caso contrario hubiésemos utilizado roll-ups, campos roll-ups. Sorry, perdón. Y lo van a deprecar hasta que no salga la nueva funcionalidad de usar con PowerFX. Estamos terminando ya. Y... Tenemos hambre. Sí, sí, hace hambre ya. Otra adicional es que no podemos utilizar campos calculados en formularios de creación rápida con lo cual verdad no entiendo por qué pero es una de las limitaciones así que por eso si se fijaron cuando Nacho estaba haciendo la demo él creó un producto de la oferta se abrió el formulario principal en red en vez de un formulario de creación rápida que sería lo idóneo. Y finalmente otra adicional que discutíamos sobre todo con Nicolás es... Perdón, sobre eso tiene que ver porque como no podemos poner el campo calculado en el formulario de creación rápida la business rule no funcionaba. Es verdad. Tuvimos 15 minutos con Wilmer diciendo pero qué, las business rule no funcionan en los campos de los formularios estos si funcionaba. Yo estoy seguro de decir pero esto que está a nivel de entidad pero bueno ponemos los de New York estamos como dos salames hacemos los tres chiflados ahí intentando y para la última algo que discutíamos más con Nicolás es business rules o javascript para aplicar lógica en los formularios. Soy desarrollador yo prefiero todo el tiempo javascript él prefiere las business rule discutir como tiene que ser para los valores y sabores lo que prefieren ustedes la verdad o sea ninguna opción es mala o buena sobre la otra sin embargo lo que sí o como recomendación nuestra es si eligen una quédense con esa no las combinen porque si algo falla no saben por dónde es el error el debate va a ser complicado con criterios distintos alguna pregunta duda sugerencia comentario no muy bien muchas gracias de vuelta gracias a los patrocinadores ahí la encuesta que se yo acá se pueden con ese hermoso cartel luminoso descargar las soluciones y después para el incentivo para que se descarguen soluciones acá hay unos stickers del badge de Power 35 CRM y Power 35 CRM Sales que el que se lo lleva se compromete a descargarla no estamos no estamos pagando para que se la descarguen eso no es es un incentivo cada cual después a su conciencia después también datos para descontar que un poco más porque nos parecía demasiado goma tener todo esto al principio de la PPC pero esta es la más importante después con ese comportamiento del BBT van a tener todo gracias